¿Se escuchó algo en la noche? Tiroteo. Toda la noche. Toda la madrugada. ¿Cuánto hace que viva acá? Y unos 30 años y pico, 40. ¿Fue de la más fea? La más fea. Fue fea, fea y un descontrol total. Para mí esto no es cárcel de pertinaje. No hay otro. No hay autoridad, no hay nadie que ponga la mano fuerte y esto se fue de la mano del país. ¿No pudo dormir? Para nada. Hay gurises, hay señoras embarazadas, todo el mundo preocupado. No es chanca la cosa. ¿Gritos de los presos escuchaban? Todita la noche. Que tenía que matar más milicos, gritaban, es lo que más gritaba. ¿Se arrimó usted a escuchar? No, se arrimó. Si no era para mí. Dormí y cállate la boca. Queda otro. ¿No le da miedo vivir acá tan cerca de la cárcel? Para nada. ¿Está acostumbrado ya? O en el primer, hace treinta y pico años que vivo acá. Yo vivo tranquilo. Yo vivo la portera mía para adentro. Lo que pasa para afuera, no me preocupa. ¿Pero lo escuchas? Lo escucho. Lo escucho. Como escucha a vos, escucho yo, escucho a todo el mundo. Lo que pasa es que la familia quiere mucha prensa. ¿Viste? La prensa se quiere en prensa. Y eso es ¿quién paga? Juan Pueblo. No queda otro. ¿Se destrozó todo ahí, no? ¿Eh? ¿Se destrozó todo? Dicen que se destrozó todo. No te puedo decir porque no entró. ¿Cuándo se dio más o menos el tema? ¿Cuándo aflojó la cosa? Y era como las siete y media, ocho de la mañana, algún tiro se sentía todavía. No fue lindo. Para ningún bando. Por lo que sentí yo de acá, ¿no? ¿A 100 metros? ¿Eh? 200 justitos. 200 metros. Justito.